Hola, ¿quién eres? Pues soy Rubén Martínez y soy actor. ¿Dónde naciste? Nací en Zaragoza. Cuéntanos tu primera vez en el cine. ¿Qué fuiste a ver? Mi primera vez en el cine era muy canijo, llegamos tarde y fuimos a ver Mary Poppins y le dije a mi tío que hablase con el hombre que ponía la película porque si no no me iba a enterar de nada. Y claro, mi tío miró como diciendo, tranquilo, que te vas a enterar. ¿Qué soñabas ser de pequeño? Pues soñaba con ser actor. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo en la vida fue profesor de natación. En las campañas de verano daba clases de natación. ¿Y el último? Mi último trabajo está siendo ahora mismo, que estoy dando un taller de interpretación ante la cámara en la Escuela de Teatro de aquí de Zaragoza. ¿Quiénes son tus favoritos en el audiovisual aragonés? Esa es una pregunta muy complicada porque hay mucha gente, mucha gente que quiero, que admiro, pero bueno, me voy a mojar y si me tengo que quedar con elegir un nombre, pues voy a elegir a una compañera, a una actriz que quiero mucho, que admiro mucho y se llama Laura Gómez de la Cueva. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Pues con cebolla, sí. ¿Cuáles son tus referencias en el mundo de la actuación? Pues referentes, hay muchos. Me encanta el lado salvaje que tiene Marlon Brando en sus primeros trabajos, como actrices Meryl Streep, en España Javier Bardem, Laura Gómez de la Cueva. ¿Y tu película preferida? Eso también es una pregunta que hay que darle muchas vueltas. Entonces, no puedo elegir. ¿Un vicio confesable? Nadar. ¿Tu mejor papel? Pues no lo sé, no soy yo quien debería decirlo, pero papeles a los que le tengo mucho cariño es al inspector Miguel Barea, de Grupo 2, que hicimos aquí en Aragón Televisión. Le debo mucho. ¿Qué papel te gustaría interpretar? Yo creo que está por descubrir y por hacer, y lo que sí me gustaría hacer es un personaje con un buen drama. Me apetecería meterme ahí como en un punto oscuro, en un punto complicado, y no sé, es lo que tengo ganas de hacer comedia, pero... ¿Un consejo en la vida? Uf, hay que dar consejos, jugar, jugar mucho. ¿Dónde te vamos a poder ver próximamente? Pues próximamente, en un capítulo que dirige Pablo Artiz para Historias para no dormir, en Desaparecidos, también en la serie Desaparecidos en la segunda temporada, tengo una participación. Muchas gracias, Rubén. A vosotras.